El alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha participado en la audiencia de Su Majestad el Rey a la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias con motivo de su 40 aniversario. El acto ha tenido lugar en el Palacio de la Zarzuela. El regidor ha señalado su orgullo por participar en este encuentro con el monarca, donde les ha alentado a seguir trabajando por los ciudadanos desde la administración más cercana. La figura de Felipe VI, destacado García Urbano, simboliza la unidad de España y es garante de la Constitución Española. La Federación Española de Municipios y Provincias es la Asociación de Entidades Locales de Ámbito Estatal con Mayor Implantación, que agrupa ayuntamientos, diputaciones, consejos y cabildos insulares, en total 7.410, que representan más del 95% de los gobiernos locales españoles. Entre sus fines fundacionales y estatutarios están el fomento y la defensa de la autonomía de las entidades locales, la representación y defensa de los intereses generales de las entidades locales, entre otras administraciones públicas, o el desarrollo y la consolidación del espíritu europeo en el ámbito local, basado en la autonomía y la solidaridad entre los entidades locales.